Es un curso que vamos a dictar con Claudia Kembel, la profesora Claudia Kembel, en el marco de la maestría en Ciencias Sociales, y está orientado a trabajar herramientas para el abordaje de problemas de las economías cotidianas, le llamamos las economías de la gente común y de cómo ganarse la vida en las sociedades contemporáneas y en la Argentina contemporánea en particular, pero recorremos problemáticas y literatura también que tiene que ver con América Latina, desde una perspectiva o enfoques socioculturales y de las ciencias sociales en perspectiva interdisciplinaria. ¿Qué problemáticas aparecen en estas economías cotidianas? Bueno, una de las cosas, digamos, del principal diagnóstico que parte el curso y la principal problemática tiene que ver con la sociedad argentina y el mundo contemporáneo en general en cuanto a lo que tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo, y lo que llamamos la retracción de eso que supimos conocer como la sociedad salarial, una sociedad organizada fundamentalmente, la integración de las clases trabajadoras, garantizada o que supo estar garantizada en algún momento por la relación salarial, el empleo, la actividad de empleo. Hoy tenemos aproximadamente casi un 30% de la clase trabajadora argentina que está integrada al mundo del trabajo, pero no a través del empleo, sino a través de multiplicación de formas heterogéneas del trabajo, de formas de cuentapropismo, de trabajos asociativos, de pluriactividades y pluriocupaciones. En la Argentina este sector se pudo dar un nombre, que es el de economía popular, recientemente se pudo, digamos, visibilizar como sector sociolaboral específico con un nombre, pero en muchos otros lugares de América Latina, ese sector está a la espera de un reconocimiento social y estatal. Y además de este reconocimiento que se requiere de las economías populares, ¿qué herramientas se pueden poner en marcha, qué alternativas para fortalecer estas experiencias? Bueno, una de las cuestiones que justamente queremos también, que traemos al curso, tiene que ver con esto, con reconocer la especificidad de estos trabajos o de estas sociedades de pleno trabajo, ya no de pleno empleo, sino de pleno trabajo, así lo menciona el sociólogo argentino Alexandre Roig, y reconocer que hay características y rasgos que tienen que ser abordados en su especificidad y que no se le pueden dar o difícilmente le podemos dar las soluciones que le damos a los problemas del empleo, son problemas específicos. Una de las cuestiones que detectamos es que, uno de los rasgos, digamos, tiene que ver, de los trabajadores y trabajadoras de las economías populares, tiene que ver con la articulación y acumulación de múltiples ocupaciones en distintas ramas de actividad. Esto tiene que ver, fundamentalmente se debe al hecho de que no se puede garantizar la reproducción de la vida o la subsistencia con una única actividad. Entonces los trabajadores van juntando distintas ocupaciones y fuentes de ingresos. Y este carácter pluriocupacional de la economía popular es un rasgo que la política pública tiene que atender como específico, porque ni siquiera ni las mediciones estadísticas están preparadas para capturarla, no se percibe, ni tampoco las políticas que se destinan o no mismo también las organizaciones orientadas a las economías populares.